Así se baila el son de mi tierra con su grupazo MG Vamos saludando al amigazo Ricardo Moreno ¡Ánimo compa y aquí! También saludamos al mariachi nasal Sabor Y échele compa Rodrigo Viterro ¡Cómo lo baila Diablos Nazavi! Saludazo es para el grupo Impacto Checo ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo suena esa tuba compa? ¡Ánimo compa! ¡Veo en lugar de un puro MG! Saludando al compa Otoño Solano ¡Huy! 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 ¡Huy!